y en su sexto día de marcha la caravana migrante que camina por Chiapas ya llegó al municipio de Escuincla. La situación de los menores de edad sigue siendo complicada, no sólo por el cansancio de caminar a más de 38 grados, sino porque se siguen detectando casos de niños enfermos. Mañana este grupo va a salir a Mapastepec, que es el punto más lejano de la frontera sur, que los migrantes en la caravana, en diferentes caravanas han alcanzado este año. Hablando de detenciones, un grupo de 20 migrantes, entre adultos y menores de edad, se separaron de este grupo, tomaron transporte público, pero en Villa Comaltitlán fueron detenidos por un retén del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes fueron trasladados en autobús, los regresaron a Tapachula. Los promotores de la caravana piden a los migrantes que no se adelanten, que no se atracen, justamente para evitar ser detenidos. El Instituto Nacional de Migración informó que va a otorgar tarjetas de visitante, por razones humanitarias, a mujeres embarazadas y menores de edad que integran esta caravana. Para ello, entró en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para coordinar la entrega de estos documentos, así como apoyo para alojamiento en albergues. Según los organizadores, en la caravana hay 1,250 menores de edad y 68 mujeres embarazadas. Y justamente Amnistía Internacional presentó un informe sobre los migrantes haitianos. Exhortan a los países, en particular a México y Estados Unidos, a detener las deportaciones de haitianos, otorgar asilo por las condiciones difíciles de vida en Haití. La organización señaló que más de 26 mil haitianos solicitaron asilo en México este año. En el periodo 2020-2021, menos de la mitad de las solicitudes de asilo para haitianos fueron aprobadas. Esto contrasta con las peticiones de venezolanos, donde se aprobaron hasta el 97%, o las de hondureños, de las que se aprobaron hasta el 85%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!